buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fácil nuestro canal de refrigeración vamos a ver entonces la prueba práctica de lo que miramos en el vídeo anterior donde explicamos cuál es el procedimiento para saber si un motocompresor de uso va a poder volver a funcionar en otra refrigeradora vamos a instalar este en una refrigeradora que se dañó el motocompresor y para eso vamos a explicar la parte práctica de lo que miramos anteriormente vamos a conectarlo pero antes de conectarlo quería mencionarles que este cablecito verde que ustedes ven acá es el polo a tierra de lo que sería y ahí conectarlo en la carcasa del motocompresor que es acá como este es un cable de prueba no necesitamos el tierra entonces vamos a conectarlo para ver cuántos segundos dura en llegar a las 500 psi vamos a ver la pinza amperométrica y a conectarlo en este momento y miramos el amperaje de arranque y el de marcha y estamos viendo ambas cosas ambas pruebas y ahí va a las 500 ps y rápidamente lo vamos a desconectar llegando a 500 como miramos se cumple la primera prueba y la principal evidentemente porque con esta prueba de 500 ps y está pasadito con estas pruebas de 500 ps y en unos 10 o 15 segundos dependiendo de la capacidad en este caso un compresor de un séptimo de hp el va a durar entre 12 a 15 segundos probablemente si ustedes miden con un cronómetro eso nos va a dar va a marcar ese tiempo entonces vimos que llegó rápidamente las 500 ps y ya tenemos garantizado la congelación el frío la temperatura baja va a funcionar muy bien ahora veamos la otra parte que es retener la compresión durante hemos estado viendo la prueba en estos dos minutos hemos visto que la aguja no se ha movido prácticamente para nada esa es otra parte principal de la prueba recordemos que de nada sirve si llega 500 ps y en 10 segundos se regresa inmediatamente no sirve porque nos va a trabajar unos días y se nos va a fregar se nos va a dañar se nos va a trancar a trabar se nos va a descompresionar cualquier cosa le puede suceder por lo tanto no pasaría la prueba en este caso sí porque comprime 500 ps y retiene la compresión y ahora vamos a ver si arranca con carga con 50 ps y vamos a bajar los 50 y vamos a probarlo lo vamos a conectar nuevamente y miremos si arranca bien ahí lo miramos arrancó perfectamente bien así que pasa a la otra prueba la prueba la prueba de arranque se le llama quiere decir que aquí con esta prueba va a arrancar con la carga de gas refrigerante que vaya a tener la nevera carga completa ahora vamos a ver entonces el l r a y el r l a para eso lo vamos a mantener con un poco de compresión o depresión y tenemos 450 ps y vamos ahora a conectarlo para ver el amperaje de arranque y el amperaje de marcha o trabajo al mismo tiempo solamente con una pequeña diferencia de un segundo y lo vamos a conectar en este momento ahí pudimos apreciar el amperaje de arranque l r a y el amperaje de marcha o trabajo r l a ahora vamos a probarlo aprovechando cuando vaya por 150 ps y que es la presión de trabajo del r 134 vamos a ver qué amperaje nos va a consumir aproximadamente ahí miramos 1.3 con 140 libras de presión o de compresión 1.4 150 ps y 1.4 eso nos puede consumir el moto compresor cuando tenga su gas refrigerante aproximadamente 1.4 ya miramos 500 ps y la comprimido rápido en el tiempo que lo requiere unos 13 o 15 segundos ya retuvo la compresión ya vimos que si la retuvo ya vimos que si arrancó con compresión ya vimos el l r a que es de 14 amperios aproximadamente dice la etiqueta del fabricante que es de 15 no es mucha la diferencia si ustedes se fijan 15 l r a dice el fabricante lógicamente por los voltajes vamos a tener una pequeña diferencia recordemos que en el en el tipo de corriente alterna hay variaciones que son normales no es como la otra corriente directa o corriente continua por lo tanto el amperaje puede tener un 5 por ciento de diferencia con relación a lo que dice la etiqueta del fabricante así que ya tenemos l r a ya lo probamos el amperaje de arranque ya probamos el amperaje de marcha o trabajo solamente vamos a probar que no electriza y para eso vamos a hacer la prueba funcionando vamos a ver si no pasa corriente si no electriza estamos bien porque porque a veces puede electrizar por inducción esto se ya significa y se lo voy a explicar acá con un ejemplo claro les voy a mostrar de otra forma que lo comprendamos más rápido y mejor vean lo que significa que electriza solamente cuando lo conectamos cuando conectamos la nevera electriza pero si lo probamos con él con el ómetro o con la pinza amperométrica en la escala de ómetro o continuidad de repente no nos va a marcar pero si lo conectamos y nos va a electricizar una de las formas que nos puede causar que ese tipo de incidentes es que esté la polaridad invertida es decir que la clavija esté digamos al revés lo que es él la conexión fase y neutro podría ser que esté en el toma corriente de la casa del domicilio donde va a estar el refrigerador podría estar invertida podría ser también que en el devanado tengamos un cable citó sin esmalte y estos cables citó cuando está conectado al refrigerador no tienen por qué transmitir corriente eléctrica hacia ningún lado a pesar de que tienen un campo magnético muy bajo que no lo detectamos los humanos por supuesto cuando está conectado trabajando el motocompresor entonces sucede que si hay alguna parte del cable que se le cayó el esmalte esa parte va a filtrar la energía eléctrica como que si fuera un tubo de agua que se rompió y puede llegar a hacer contacto con el núcleo el núcleo del devanado con esta parte nuestra parte de fierro de hierro y se va a crear un contacto a través de un campo magnético como les explicaba y no con un contacto físico solamente cuando lo conectamos el refrigerador a eso se debe que se le llama inducción porque induce corriente a una parte metálica del devanado y a la misma vez del motocompresor esa es la explicación cuando electriza así que no es suficiente probarlo con la pinza amperométrica porque nos puede marcar correctamente bien sino que también hay que hay que conectarlo para probarlo pasando ya lo último que es el nivel del aceite ahí trajimos el aceite de este motocompresor entonces vamos a ver cuánto trae vamos a ver aquí no llega ni a la cien ni a los 100 mililitros como ustedes pueden apreciar tiene tres onzas así que está muy bajo de su nivel porque su nivel son 200 mililitros bueno en realidad son 180 yo le pongo 200 mililitros porque así el aceite que queda en algunos puntos que no logra retornar al compresor con el uso de los años lo compensamos con un poquito más de aceite que no es demasiado verdad de 180 mililitros a 200 mililitros es lo que yo le pongo y es lo que les comparto este aceite puede ser sustituido si ustedes lo desean tiene este color pero puede también rehusarse y dura muchos años pero si lo quieren poner nuevo pues igual es mejor pueden poner el aceite con su nivel completo ya tenemos el motocompresor listo para volver a ser reinstalado a trabajar muchos años más y garantizar un trabajo excelente es todo de mi parte muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse a darle like los espero en los comentarios y como saben ya saben nos vemos en el próximo vídeo bye bye